Porque uno, es lo que nos preguntamos diario cuando presentamos noticias similares, ¿hasta cuándo tienen que establecerse políticas efectivas y que la cumplan los agentes de cómo arrestar sin llegar a estas situaciones? No, es una situación extrema, pero la evidencia está ahí, el video está ahí, así es que yo espero que la justicia haga lo que tenga que hacer.